¿Cómo se puede monetizar el audio? Estuvimos la semana pasada en las jornadas de podcasting profesional que organiza Radio Days en Londres y el responsable de desarrollo de producto de la BBC nos presentó este cuadro. Es la previsión de aumento de inversión. Y mirad, a nivel mundial vamos a pasar de 650 millones de dólares a 1.621 millones de dólares. Así que parece que cada vez se va a mover más presupuesto y que todos vamos a poder monetizar. Esto es solo del mercado de podcasting o del audio en global, que es un poco de lo que vamos a hablar aquí ahora. Entonces, volvemos. ¿Por qué el audio es cada vez más atractivo para las marcas? ¿Y qué podemos hacer los productores de contenido para ponérselo fácil y ayudarles a conectar con la audiencia? Pues yo tengo una respuesta. ¿Cómo no va a serlo? Después de todo lo que hemos escuchado de mis compañeros anteriores, ¿cómo no va a ser atractivo para las marcas? Quiero que hagamos un ejercicio de empatía, ¿vale? Para entender qué motivaciones y qué sentimientos genera el darle al play y decidir escuchar un contenido. Porque, digamos que el comando, ahora que acabamos de venir de oír hablar de Alex, el primer comando que pasa por nuestro cerebro es, voy a escuchar, lo que me apetezca en este momento, voy a escuchar y eso es lo que destaca el estudio de este año de IAB, de audio digital. Lo primero, lo que más destaca la gente del audio digital es que escucho cómo y dónde quiero, lo que yo quiero. Hay una intención. Siguiente beneficio. Voy a escuchar. No, no está mal, no me he repetido. Es que escuchar tiene un matiz importante. Da respuesta a una gran tendencia, que también hemos visto en los podcast days de Londres, que es entretenimiento libre de pantallas. Empezamos a estar ya un poco saturados de tener la atención secuestrada por las pantallas. Y otra gran tendencia, esta ya más voluntaria o no, la de la multitarea. A lo mejor nos gustaría no tener que hacer tantas cosas a la vez, pero bueno, el audio nos facilita poder hacer varias cosas a la vez. Como veis, es el segundo punto que destaca el estudio de la IAB. Tercer beneficio. Voy a escuchar. Sí, todavía nos entra otro matiz en el verbo escuchar. Escuchar con atención, porque yo elijo los contenidos que a mí me gustan. Si yo soy un loco o una loca de las historias de Egipto, sé que tengo el podcast de Ser Historia que me va a dar toda la información. Entonces, como es algo que a mí me interesa, voy a escuchar, a prestar atención. Aquí la IAB nos habla de porque me ofrece gran variedad de contenidos y porque puedo personalizar lo que voy a escuchar. Más beneficios. Es fácil. La ubicuidad, la omnicanalidad, llamarlo como queráis, pero si yo tengo cinco minutos o me apetece, voy a tener siempre el audio disponible. En el móvil, ya lo hemos visto con el audio journey de Ana. En el móvil, en casa, en el trabajo, cuando os hago a correr o voy al gimnasio, es muy fácil consumir audio. Y esto la IAB lo define porque tengo accesible el contenido. Y por último voy a destacar para mí la que es más importante, la emocional, la del corazón, porque creo que la voz es el vehículo que mejor construye comunidad. Lo vemos desde las imágenes que habéis ido sacando todos de la radio clásica de la familia en torno al transistor. Lo ha dicho Luis, yo soy de radio. Sí, es que es así. Cuando hablamos de la radio que escuchamos, no decimos yo escucho. No, yo dices yo soy de la SER. Es que esto es así. Cuando, no sé, los que ya somos veteranos y hemos crecido con la radio, no con Alexa, con la radio en la cocina, el dial tenía que no se movía. Y en la actualidad yo creo que el audio digital va un paso más allá. Nos lo ha dicho Ana, por ejemplo, con datos. El 66% del tráfico nos llega por la app. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me instalo la app de mi emisora y ya está. Y no muevo el dial porque es lo mismo. Otro ejemplo de por qué el audio digital construye comunidad incluso más fuerte todavía que la radio analógica. Me voy a nuestro programa más joven, el de la vida moderna. Todos conocéis a Broncano. Broncano triunfa con la resistencia en la tele y con la vida moderna en la SER. Pero ¿dónde su comunidad ha montado un país con bandera, con himno? En la puta SER. ¿Por qué? Porque yo soy de la SER. Vale, y a ver cómo viene. Porque me identifico con una emisora de radio. Lo de la puta SER lo hice de modernia, ¿eh? Perdona. Vale, pues entonces volvemos a la pregunta. ¿Cómo o no van a crear las marcas? Estar en un entorno en el que voy a escuchar lo que quiero, lo que me interesa, con atención, que me resulta muy fácil, muy cómodo y que además me genera un vínculo emocional que no consigue ningún otro lenguaje, soporte, llamadlo como queráis. Vale, entonces ahora que tenemos, creo, espero, claro el por qué, vamos a ver el cómo. ¿Cómo podemos ayudar a las marcas a conectar con estas comunidades tan fuertes que se generan en torno al audio? Cifras. En Prisa Radio tenemos 42 millones de contactos al mes, 25 vienen por el directo y 17 de contenidos bajo demanda. Bueno, pues es que tenemos 42 millones de oportunidades para poner en contacto a marcas y a público. Vamos a hacer un repaso rápido a formatos, ¿vale? Nosotros como proveedores de contenido diferenciamos entre los contenidos de directo y los de bajo demanda. El directo, pues oye, que empieza Carrusel, me pongo el partido. ¿Qué formatos le podemos ofrecer específicos de audio digital a las marcas? Pues el pre-roll, tanto de audio como vídeo, eso es la marca lo que decida que quiere servir, o luego durante el contenido un mid-roll. Estamos hablando de una posición súper premium. Cuando yo he hecho todo este paseo de voy a escuchar Carrusel, que empieza ahora, que me apetece hoy, que empieza Carrusel, qué emoción. Lo primero que recibe al oyente es ese mensaje de marca que está en la posición de pre-roll. Una posición súper premium y súper exclusiva. Tienes toda la atención de la persona que está deseando que empiece su contenido. Esto como señal de directo. Pasamos al contenido bajo demanda. ¿Qué contenido bajo demanda podemos tener? Pues bien, el programa como tal. Hoy que hoy me he levantado tarde y me he perdido la primera hora de la vivir, que son dos días. Pues me pongo el tramo de 8 a 9 bajo demanda. O, ay, que ayer no escuché todo por la radio y me encanta echarme unas risas con el equipo de Toni. Pues igual me voy a la web o me voy a la app y me escucho bajo demanda. ¿Qué posiciones tiene? Pues lo mismo, el pre-roll o de audio o de vídeo. Más contenido bajo demanda. Esto cada vez lo estamos haciendo más, que es hacer un poco de curadores de nuestro contenido. Seleccionamos qué contenidos más interesantes pueden serles para la audiencia y les ayudamos a descubrirlos. Pueden ser, por ejemplo, entrevistas. La entrevista de la mañana, pues lo mismo, lo cortamos y lo generamos como una pieza para que la gente pueda consumir ese contenido interesante, se pueda viralizar, que aquí entramos en el audio social que hablaba Ana. Este contenido que nosotros consideramos que es muy interesante, lo recortamos y lo subimos a redes con un formato que llamamos audio card o audiogram, que va montado, pues es como si generáramos un audio. Tenemos una imagen, le metemos la capa de audio y lo envolvemos tanto por redes como… ¿Qué posibilidades tenemos para las marcas? Pues un patrocinio un poco convencional. La imagen puede llevar el look and feel de la marca, podemos meter el logo, puede llevar también un mensaje de pre-roll. Aquí lo que sí recomendamos es que esos pre-rolls sean cortitos o específicos, porque, hombre, si vas a escuchar, por ejemplo, quiero volver a escuchar el gol de Messi, pues que el mensaje que te vaya a acompañar en ese audio, pues que no sea muy largo. Y cuando utilizamos este tipo de formatos, pues bueno, tenemos estos resultados. Bueno, no me quiero alargar, que esto fue una campaña que usamos para audiogram y la gente que fue con un poco de teaser y de engaño y cuando lo resolvimos a la gente le encantó. Pero la gente, como es de la comunidad, tenemos mucho engagement y mucha respuesta y la gente participa mucho de la conversación porque, bueno, es lo que provoca el medio. Vamos a seguir con los formatos. Hemos visto los contenidos de directo, cómo tenemos la posición de directo, los de demanda y ahora vamos a pasar al formato podcast. No los branded, sino los que generamos de forma nativa. Tenemos los programas que hacemos en la SER, esos también se empaquetan y se sacan a los diferentes agregadores para que la gente lo pueda escuchar favoreciendo esa ubicuidad donde quieran, pues en iTunes o en Google Podcast. Y la posición que le ofrecemos diferencial en audio digital con respecto al del audio analógico es lo mismo, el pre-roll. En los podcasts que hacemos ya nativos digitales dentro de Podium, pues aquí tenemos la opción del patrocinio otra vez convencional con el pre-roll y la inserción del logotipo y otras llamas especiales como pueden ser las integraciones. Mira, os voy a poner, que creo que se entiende mejor, el caso que hicimos con San Miguel 00. San Miguel tenía una campaña que es Camino a Bienestar, que ha encajado muy bien en territorio con nuestro podcast de Mañana Empiezo de Lifestyle y de Salud. Entonces, nos sentamos todos, acordamos cuatro temáticas que nos encajaban tanto a San Miguel como a Mañana Empiezo, nos dejaron total libertad para que la editora del podcast lo tratara como trata sus contenidos habitualmente y fue un éxito hasta tal punto que uno de los episodios de los que hicimos juntos fue el más escuchado de la temporada. Entonces, cuando hay sinergia, si nos entendemos, los podcasts funcionan muy bien y la integración en los podcasts, no hace falta que a lo mejor tengamos una serie enteras y los objetivos son muy concretos y están acotados a lo mejor temporalmente, pues una de las posibilidades que nos dan los podcasts es decir, oye, pues mira, me voy a integrar en solo cuatro o en cinco o en un episodio especial. Otra opción que tenemos es la de generar los podcasts corporativos, que como eso os lo ha explicado ya María Jesús de forma más extendida, pues solo recordaros que está la posibilidad. Y luego también utilizar Podium como soporte. Esto lo están haciendo mucho, nos lo está demandando mucho el sector de la cultura, tanto de literatura como las distribuidoras de cine. Oye, que tengo un libro de novela histórica, recomiéndame en qué podcast puedo encontrar a mi público. Oye, pues mira, vete aquí, hay dragones que son unos culturetas y en cuanto hablan de un libro al día siguiente se agotan a FNAC. Nos es muy fácil segmentar también por temáticas. Y además también lo podemos utilizar como soporte para hacer una campaña de rotación de pre-roll como si fuera una emisora más. Y nuestro nuevo juguete. Ya os he explicado, Ana, qué posibilidades de contenido tenemos, que puedes escuchar los boletines, que puedes escuchar la señal de directo, los podcasts, las skills nativas, tanto de las emisoras como los que hemos hecho de los juegos, como el quiz que hemos visto antes de Carrusel. Y ahí cómo pueden entrar las marcas. Pues igual, dando la bienvenida al oyente que se acerca y que le dice Alexa, pónmela a ser. Pues lo primero que recibe es el mensaje del anunciante. Podemos hacer integración de contenidos. Por ejemplo, en la skill del reto de Carrusel de Quién sabe más de la Champions. Pues ahí perfectamente puede entrar una marca y retar a los oyentes a que participen en el concurso. Y otra puerta que tenemos muchas ganas de abrir, que es hacer skills de marca. Os voy a poner otro ejemplo. Tenemos un podcast, Guerra 3, que es una maravilla, no sé si lo habéis escuchado. Va sobre el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Una periodista se infiltra en Corea del Norte. Bueno, pues estuvimos trabajando con una marca de coches para que se integrara en el podcast y formara parte de la trama. En ese coche iban a recorrer Corea del Norte y a escapar y a liarla un poco con el principio de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, pues estuvimos a punto de cerrar un acuerdo para hacer un podcast interactivo que fue un juego para Alexa en el que con toda esa identidad sonora que ya tenemos creada para Guerra 3 y que tú como oyente, pues te ha encantado y estamos todos enganchadísimos de las redes a ver cuándo sale la tercera temporada, que tuvieras la posibilidad de entrar en ese mundo del podcast y que tú fueras un protagonista más y jugar y tomar decisiones y que la trama avanzara en función de tus decisiones. Eso ya lo podemos hacer. Ya tenemos el equipo montado. Como ha dicho él, son equipos muy especiales, muy multidisciplinares, pero todo esto nos lo permite ya esta tecnología. Y dado que somos expertos en crear esos entornos, esas identidades, esas atmósferas tan especiales, pues queremos aprovecharlo. Luego tenemos que hablar. Vale, ¿cómo podemos segmentar? Si tenéis campañas tácticas, pues por dispositivo, por geográfico, demográfico, por frecuencia, por contenido. Esto, aunque aún en España no está funcionando, pero si miramos un poco fuera, parece que el modelo tiende al modelo Netflix. Cada vez se están generando más plataformas que agregan contenido de diferentes productores. Esta acaba de salir, Luminaria, para el mercado anglosajón, Estados Unidos, Canadá, Australia, UK, y es igual, con suscripción. Aunque aquí, por ejemplo, el New York Times ha estado reticente y de momento no ha entrado con los suyos. Una muy interesante, que a Vicente igual le gusta, que es una plataforma específica para contenidos de niños, podcast para niños. Y también funciona con suscripción. En Alemania, el grupo Berthesman, nos lo presentaron también en los podcast de ahí, acaba de presentar esta plataforma en la que tiene los de todo su grupo editorial, podcast de otros medios en Alemania, y aquí sí, también han entrado para la categoría de podcast en inglés, los podcast del New York Times. Nos contaban que, a cambio ellos, lo único que les dan es la data que generan las escuchas de esos contenidos. Así que, bueno, otro modelo. Y aquí quería dar unas pinceladas, ¿me da tiempo? Vale. De cómo está usando el audio digital el mercado con algunos de nuestros casos de éxito. El caso de línea directa me parece muy interesante y muy revelador, porque línea directa es un cliente de respuesta directa. Él hace su comunicación de 8 de la mañana a 8 de la tarde, que es cuando está su call center abierto y puede hacer las ventas. Claro, con ese rango había una parte de nuestros oyentes, los que escuchan más contenidos nocturnos, como puede ser el larguero, que se quedaba fuera de su planificación. Entonces, decidieron contratar audio digital para el consumo bajo demanda de esos programas cuando alguien escucha el larguero. Cuando se levanta a las 8 de la mañana, en lugar de cuando se emite a las 11 y media, 12 de la noche, pues recibe un mensaje de línea directa. Y de esta forma, dentro de su horario comercial, han conseguido ganar cobertura. Mondelez, que es un cliente tradicionalmente de televisión, pues con radio tenía siempre unos presupuestos más ajustados y le recomendamos que probara el audio digital para ganar cobertura. Oye, lo probó y ahora ya siempre tiene campaña con nosotros en digital y puntualmente refuerza con antena. La 11, que quería contactar con el público joven, pues elegimos que mejor que vete a Máxima, que es nuestra emisora solo digital de música dance y que ahí vas a tener exactamente localizado a tu público. Y efectivamente, ahí están y con resultados muy satisfactorios. Y por último, Carrefour, que también nos utiliza de una forma muy táctica. Cuando tiene campañas de ofertas y quiere generar tráfico a sus tiendas, utiliza campañas de audio digital. Así que, como veis, creo que da respuesta a muchas necesidades de comunicación diferente. Así que, como yo soy creativa y me alimento de esto, si hay algún briefing en la sala, luego estaré encantada de que conversemos. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.